¿En qué medida lo que aprendemos a leer tiene que ver con lenguaje y tiene que ver con lectura? Lenguaje significa un proceso que ha tenido una duración aproximadamente de unos 3 millones de años de evolución. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje tiene un sustrato férreo, genético. Por eso aprendemos relativamente fácil a hablar conforme escuchamos a un congénito. El leer es diferente. Si los seres humanos hubiésemos estado confinados a pequeñas tribus muy alejadas unas de otras y sin ningún contacto, la lectura no hubiera nacido. La lectura ha nacido por el contacto cada vez mayor que ha habido entre los seres. Pero es que frente a los 2-3 millones de años que se han necesitado genéticamente programados para poder hablar, la lectura ha nacido hace apenas 5.000, 6.000 años. Y es, yo lo reitero, la gran revolución. La revolución más profunda porque es más humana. Por esa necesidad de comunicarnos los unos a los otros. Y es una revolución que ha traspasado geografías, ha traspasado culturas, ha traspasado puentes, ha traspasado y ha unificado a todo el mundo a través de esos símbolos que son las palabras. Porque cada ser humano crea, tanto en lo sensorial, en lo que ve, en lo que toca, en lo que oye, en lo que gusta o en lo que olfatea, un mundo que no es repetido jamás por ningún otro ser humano.